Hola, ¿todo bien? Si, si, ¿todo bien? ¿Pero acá? ¿Qué pasó? Ah, tenías... Ah, bueno Perdón, recién llegó, te voy a sacar las cosas Sí Me decís tu nombre por fin Te decías Apellido Acá estás, sí Sí, sí, llegaste 10 minutos antes, así que Pero bueno, te atiendo, ya fue Bien Decime No, no, te voy a preguntar si sos alérgico o alérgico No me interesa, así que vamos a continuar Bueno, ya sabes, peluquería, no es tan difícil Vamos a hacerte un corte de pelo Y después si querés, después te ponemos como para que si tenés el pelo dañado, que bueno, lo veo Así que vamos a tener que ponerte un poco de champú y todo eso Sí Decime ¿Cómo querés más o menos el corte? Un cortesaki ¿Qué carajos es eso? No, no, no Es que Ah, como es un rapadito Bueno, no tenemos la máquina acá, así que Vamos a ver Oh, no, mira Mira lo que tengo acá Tenemos tijera, pero Sí No, no No es lo mismo la tijera No es lo mismo la tijera, claramente Que es una maquinita, viste Para, para, así Afeitar y todo eso Pero, pero bueno Voy a intentar hacer lo posible Para que te quede como Como rapadito, viste Como vos querés Bueno Ah, mira Tengo este también Que es, también Está bueno Con qué querés empezar Primero Voy a empezar Tienes la cara toda sucia Y la verdad que No da para atenderte Y tengas toda la cara sucia Así que Vamos a empezar Primero lavándote un poco la cara, viste Sería Acá tengo Agua micelar Que es básicamente Para limpiarte toda la suciedad Que tenés ahí Porque la verdad es tremenda O sea Como te decía Vamos a limpiarte un poco la cara Con esta agua micelar Porque la verdad que Alta cara sucia Debe bien Esa cara Ni siquiera te puedo tocar Tremendo Sería Tengo este Sí, acá Si no No, no Quieres cosas descartables Bueno Anda al codillón Que te venden Todas cosas contaminantes No, acá Usamos este Panuelito Tranqui Panky Si tenés algún problema Anda a comprarte Algodón Acá En la farmacia Acá en la esquina O sea Hacés lo que quieras Acá hay otra Acá a la vuelta Así que Tenés dos Bueno Vamos a abrir acá Un poquito Tampoco te voy a poner Tanto Porque no da Para gastar Es cara El agua micelar Bueno Está bien Pero te voy a cobrar Barato Tranqui 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 Tremenda La suciedad Que Que tenés Si Vos te lavas la cara Así que te lavas Mirá mi Hay que No viste nunca Jueca Así Azucarita Con agua Y con jabón Es así Tienes que lavar Con agua Y con jabón Te lo hice Así Jengibre Jengibre La galletita De Jueca Si No te gusta Jueca Ah ok Bueno Para Bueno También te respeto Para gustos colores Así que Bueno Ah no me No me desinfecte Las manos Disculpame Tengo que Bueno Recién llego Tampoco Vos llegaste Diez minutos Antes No es mi culpa O sea No Bueno Mira Yo acá tengo uno Y acá tengo otro Este es para vos La verdad Que Porfa Te puedo decir Tener las manos Si Porque Por las dudas Si 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 Tocas Algunos De mis Productos Viste Por las dudas Voy a poner Un poquito En el ambiente En la banda Porque hay olor A No se Si sos vos O si Otra persona Otra persona Que vino La verdad Que no se Yo tengo Olor y color No No se Que me decís Vos Así que Tengo un poco De lavanda Un poco De olor Sacar el rosa O sea ¿Cuál Elegis? Rosa Bueno Rosa Es para Daño Cuando tenés El pelo Dañado Si Que te pone Mucho Químico 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 Y bueno Te queda El pelo Como lo tenés Y después Este para El rosa Bueno Pero como Te vamos A dejar Pelado Pelado No da Para que Te pongas Este Porque bueno No vas a tener Pelo Si Y bueno Es así Vamos a estar Haciendo Un poco De tapping Si Este es un Producto De natura Este Bueno Sin pruebas En animales O sea No testean En animales Es un producto Verano Muy bien Y se recicla Mira Se puede Tanto Reutilizar Como reciclar Bueno Este Vamos a hacer Te voy a mojar Un poquito El pelo Viste A ver Te voy a mojar Acá Tengo un poquito De agua Te voy a mojar Un poquito El pelo A ver Por acá Quiero hacer Tu peluche Bueno Igual Dentro de poco No vas a tener Más pelo Así que Bueno Y ahora si Voy a ponerte Un poco Ahí de De acá Uy Que rico El orche Tu pelo Va a estar Tremendo Lástima Que después No vas a tener Acá tengo Un poco De shampoo Lo que vamos a hacer Es ponértelo Con el panito Este Si A ver Si Después vos Te lo lavas Tranqui Panky En tu ¿Por qué? ¿Por qué digo Panky Panky No sé Panky cerebro Si Bien Bueno Te voy a pedir Que acá vayas Algo Lávatele vos O sea No No da para tocar Tu pelo Ahora en estos momentos Cuando lo tengas Bien limpito Bueno Ahí Si Te dejo Ahí Que vayas Alta facha Me encanta Te quedó Te quedó Tremendo Mira 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 Que lindo Pelo Me encanta Un pelo limpio Si Bueno Buenísimo Vamos a cortártelo Ahora Como te dije No tengo la maquinita Entonces Vamos a cortártelo Como podamos Vos me decías Que el corte Saquera Como Como Rampadito ¿No? Así de la parte de acá Ok Si este como Bueno Bueno Voy a intentar Hacer lo que podamos Vamos a empezar Con la tijera Dale Lo voy a dejar Como el pelo Ahí Como flower ¿Viste? Como Acá Como en Nang Lo viste En diagón Bien Buenas Buenísimo Buenardo Ahora Pasamos A este Que es un Es peligroso Solo yo Lo puedo tener Porque Soy la persona Más segura Del mundo Si Estoy siempre presente Bueno De hecho El año pasado Me gané Un doctorado En peluquería Si Para los mejores Cortes de pelo Si Más Específicamente Cortes aquí Así como Si Un doctorado Si Como unos años Me tordó Si 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 Tranquila Estás En las Mejores Manos Vamos a Serio Bien Buenísimo Uy Se me cayó La flor La flor Hay tantas Canciones Con flor Que no se me Ocurre Ninguna Bueno Te voy a estar Poniendo Esto Si Que es Un Para que no se Crema De peinar Selladora De cutículas Es Es una Crema Para peinar Para peinar Tu pelo Así que Vamos a Vamos a Darle un poco Voy a ponerte Es un poco rara Esta Pero Vamos a ver Te voy a poner Un poquito Por acá Bien Y por último Te voy a peinar Un poquito Te deje Sin pelo O sea Como que Están Medio Pelado Pelada No se Como Medio rolo Pero voy a Voy a intentar Como Como hacerte Viste Como Mero Simpson Viste Que tiene Como Si Si Tiene Dos pelitos Pero No importa Así Como peinártelo Si No te preocupes Va a estar Hermosa O sea Es un arte Lo que te estoy haciendo El flechillo Como que te lo quiero hacer Así como A ver Por aquí ¿Ves? ¿Pero dónde pincha? Bueno No pasa nada Después de Por ahí No No creo que Este salga Sangre Tranquil Te voy a poner Esta crema De caléndula Acá Pues Tranquil No te No te Paso nada Tranquil Tranquil Listo Está bien Entra de acá Ahí va Soy Alta Pro Te voy a sacar Un poco Los pelos Con esto Si Por último Esto es para que te de suavidad Estos son extras Pero si Eso es Para darte cariños Mimos Porque Alta tensión Te estoy dando Después vamos a ver El precio Si Tranquil Igual que cobro barato Como te lo dije Espero Bueno Bueno Está bien Ya está Son 10 segundos 5 segundos Más Listo 5 segundos Voy a ir Anotando Las cosas Que te Dice Agua Micelar Shampoo Acá Acondicionado No puse Pero no importa Lo anoto Te pasean El agua Bueno El agua No es gratis Es así Bueno No te quejes Tanto Por favor Está todo en la sesión Tú le estás quejando Vos La crema de canina Sale carísimo Así que Si está cariñosa Si Caléndula Y que más Bueno Esto fue La verdad que mismo Pero te lo tengo que borrar Perdón Si es así Bueno 2.000 pesos Tampoco te digo Dólares O sea Si Ojalá La verdad que sí No Esos argentinos Que ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno Está bien No pasa nada Eh Sí Te lo voy a hacer Lo lamento Esto O sea Qué lindo Que te dio el pelo Sí A ver Bien Muy bien A ver Que lo voy a guardar Perfecto Gracias por la plata Sí caro Pero bueno Es así Te gustó Más te vale Espero que te haya gustado Y nos vemos en una próxima sesión Sí Más te vale que vengas Eso sí Bueno Eh Son muy buena persona Me caíste bien Eh Yo también Ay qué lindo Gracias Eh Nomemos Chau Me